¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y le doy conoceremos los Hi-Lo GT3 por parte de Xiaomi. Y sí, esta submarca pertenece a Xiaomi y traen la misma filosofía de crear productos accesibles pero con buena calidad. Así que sin más, vamos a comenzar con la review. Y bien, primero que nada vamos a hablar del contenido de su caja, que es bastante sencillo. Encontramos un cable USB tipo SEM, bastante pequeño. También tenemos manuales de usuario junto con las gomitas para regular el tamaño. Y bien, realmente eso es todo lo que encontramos dentro de la caja. Pero bien, si pasamos con los audífonos vamos a encontrar un diseño bastante similar a lo que ya hemos visto últimamente. Contamos en la parte de atrás con la entrada USB tipo C para cargar los audífonos. Y en la parte de enfrente tenemos unos indicadores para conocer el estatus de la batería de los audífonos. Obviamente si abrimos ya encontramos los audífonos que realmente traen un diseño bastante bonito, como en mate. No sé, realmente me gustó mucho. Y a pesar de que son unos audífonos accesibles, traen buenos materiales de construcción. Obviamente es plástico, pero se siente muy rígido y te da esa sensación de tener unos audífonos premium. Gracias a su tamaño, diseño y peso, prácticamente los vas a poder utilizar en cualquier oído. Realmente son muy cómodos. Inclusive están diseñados para estar todo el día escuchando música. Te pueden dar una batería de hasta cuatro horas en el estuche de carga. Ya con el estuche de carga te puede dar unas 26 horas aproximadamente. Así que yo creo que por la parte de la autonomía están bastante bien. No son los mejores del mercado, pero se defienden sin ningún problema. Algo que también me gustó del diseño o de las características que tienen estos audífonos es que cuentan con un panel táctil con el que vas a poder parar o reproducir cualquier música, cambiar de canción o inclusive activar el asistente de voz. Y si también los vas a ocupar para hacer ejercicio, debes considerar que cuentan con una certificación IPX4 frente al sudor y obviamente salpicaduras del agua. Y realmente yo creo que se pueden adaptar a cualquier situación, tanto si quieres ir a correr, hacer ejercicio, quieres caminar o bien los quieres utilizar en un lugar muy ruidoso. Y bien, dejando a un lado el diseño, pasemos quizá con lo más importante, la calidad de audio que te ofrecen estos audífonos. Que sin duda alguna y en líneas generales es de lo mejor que vas a encontrar al día de hoy. De verdad es un sonido fuerte, claro, cuenta con graves muy grandes y un sonido normal. Ni muy alto ni muy bajo. Puedes estar sin ningún problema, con un 80% y se va a escuchar bastante bien. El día de ayer los estuve escuchando en situaciones un poco complicadas de ruido del exterior. Creo que se complementan muy bien con la cancelación de ruido pasiva que tienen. Y estas gomitas de aquí hacen un papel muy importante y de verdad se nota. Así que yo creo que todo se complementa para darte los mejores resultados y tener la experiencia más completa posible. Así que de verdad te recomiendo totalmente estos audífonos para contenido quizá profesional no tanto. Simplemente si quieres escuchar música, tus podcasts del día a día son una buena opción. Así que yo creo que estos audífonos tienen prácticamente todo y de verdad estoy muy contento como pueden ver con los resultados que me dieron estos GT3. Y bien, ahora pasemos con la conectividad que por supuesto es importante. Tenemos una señal estable y rápida. Además de que son compatibles con cualquier sistema operativo, Android, iOS, Windows, Mac, con cualquier dispositivo los puedes conectar y es muy sencillo. Basta con sacarlos de su caja y que los detecten en el apartado de Bluetooth y listo. Como si conectaras cualquier otro dispositivo. La verdad es que es muy fácil. Eso sí, cuenta con una baja latencia. Les voy a ser muy honesto. Principalmente en los juegos vas a notar un pequeño retraso de unos cuantos segundos. Pero en aplicaciones como Netflix, Spotify o YouTube no vas a tener ningún detalle. Y bien, finalmente pasemos con lo último y una de las cosas más importante. El precio. Que es de nada más y nada menos que de 500 pesos mexicanos. Wow, con el precio de verdad. Vuelvo a decirlo. No vas a encontrar mejores audífonos que estos GT3 por el rango de precio que están manejando. De verdad. Wow, con el precio. Todos los enlaces de compra te los voy a dejar aquí abajo para que puedas ir ya, ya, ya a comprarlos. Que de verdad están muy bien. Y creo que de sus principales ventajas son cómodos. Son fácil de utilizar. Como pueden ver el estuche es discreto. Los puedes llevar prácticamente a cualquier lado. Además de que son resistentes al agua y al sudor. Como ya lo comenté. Creo que esto también es un plus. Son compatibles con cualquier sistema operativo. Y además principalmente y lo último. Traen relación, calidad y precio. Que es algo que muchos buscamos. Y sin duda alguna estos GT3 lo cumplen. Así que pues nada. Déjame aquí abajo los comentarios que te parecieron. Los comprarías o no. Todo, todo, todo. Déjamelo aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Donde les estaré complementando mi experiencia de este tipo de productos. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.